¡Burum, burum, bum, bum! Ha nacido en Lima el niño Manuel, los negros del Rima traen para él, donde hoy festejó buñuelos con miel. La goma, tres juanas, será su madrina y pa' ser le caldo mató a su gallina. Será su padrina, el compay, quiñones, a su aijau, divino, ricos picarones. ¡Burum, burum, bum, bum! ¡Burum, burum, bum, bum, bum! El negro Gaspar desde casa grande trae pa'l niñito caña pa' chupar. Un fijo alfajor, su tío Belchón, que pa' su papito quiere lo mejor. El buen Baltasar, agüita de asar, pa' que Manuelito no vuelva a llorar. ¡Burum, burum, bum, bum, bum! ¡Burum, burum, bum, 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 burum, burum, bum, bum, bum! Jesúsito mi alma, no llores así, que todos los negros se mueren por ti. Del paseo de aguas, vienen hasta aquí, con arroz, con leche, flor de capulli. Los demás la invitó traen pa' la tiri, zumitas de dulce, pan de ajonjolí. Jesúsito mi alma, no llores así, que todos los negros se mueren por ti. ¡Burum, burum, bum, bum, burum, burum, bum, burum, bum, burum, burum, bum, burum, burum, bum, bum, burum, burum, bum, bum, burum, burum, bum, burum, burum, bum, bum, burum, burum, bum, bum. ¡Suscríbete al canal!